¿Alguna vez te has preguntado de dónde proceden los alimentos que consumen? En el actual modelo de economía global es difícil saberlo por la cantidad de intermediarios que existen entre los productores y los consumidores. Iniciativas como las de NECASAREA, la red de grupos de consumo, tratan de recuperar el valor de la relación directa entre productores y consumidores. En el siguiente vídeo veamos por qué. Aquí veíamos que había una problemática fuerte en el sector que era que los baserris estaban desapareciendo y me di cuenta que había gente muy mayor, gente que estaba muy defraudada del sistema, pues te vas a meter a esto, no se te ocurra, o sea era todo como imagen negativa. La gente huía porque el modelo que se nos proponía, intensivo y demás, pues no daba viabilidad a las explotaciones. Fruto un poco de todo eso se pensó dentro del sindicato que había que crear algo desde las propias personas baserritarras. La gente que quería empezar le pasaba como había al principio, pero si empiezo a producir, ¿pero cómo vendo? ¿Cómo comercializo? Entonces decíamos, vamos a crear algo que si funciona puede ser multiplicador. Y luego ya cuando las cosas empiezan a ir mal en la fábrica y así sí que empecé, pues el... Claro, aquí en Vizcay tenemos muy buenas ayudas por parte de Diputación y pensé en que se podía montar una explotación. Estaba claro que el objetivo era llegar a un modelo agroecología. Y vi que el ecológico era ya lo que más me gustaba porque todo lo que vi de hidropónico y de todo eso, pues vi que era lo mismo que era la fábrica pero montar en tu casa, que era todo el rato las minas producciones y me parecía que era bastante agobiante. La agroecología es de puertas abiertas. Nosotros no tuvimos que desterrar el sistema de lo que era la competencia entre nosotros. Esimesteko adela, eta oso garrantzitzu adela, baserritarren ararteko Ikerlana, eta arremanean sacontxeada. Iker tenía ganas de que nos juntemos entre los productores, de todo tipo de productores, para montar una cooperativa agroecológica. Batu nace en agosto, más o menos, por iniciación de tres agricultores de aquí del Valle de Arratia. Eta den un artean aleginak coordinatzea, errazago el txeko kontzumitzailaren gana. El compromiso empieza con tres meses de prueba, porque la gente tiene que ver si le gusta el sistema, si se adecua, si le gusta incluso el género, la comida, y luego se coge un compromiso en un año por qué. Permite planificar la huerta y los cultivos respecto a las familias que tenemos, un poco nos facilita todo eso, de no ir ya un poco a ciegas que no sabe lo que vas a vender, lo que tienes que producir, lo que te va a entrar. Y luego lo bueno es que el precio ya lo tenemos puesto todo el año, que no especulamos si con el precio se ha habido más, se ha habido menos. Una de las cosas que enseña este modelo es a diferenciar mucho valor y precio. En esta sociedad mercantilista valoramos muchas de las cosas por el precio. El valor que tiene esto es el generar un medio rural vivo, el unir y el sentirnos cercanos lo urbano y lo rural, estar de cara y no de espaldas. Por una parte la aproximación del alimento con la mesa. A mí me han llegado a llamar por teléfono después de llevar la cesta y decir, es que Sonia, estamos cenando las coliflores, pero es que están buenísimas. Tiene que ver con esa actitud de relación humana y esa aproximación entre agricultores y consumidores. Y el ir cambiando el modelo productivo y el modelo de consumo. Los lunes recogemos la cosecha, los martes la repartimos en cestas y se entrega. Eso ha sido un generador muy importante de que gente joven, que era uno de nuestros objetivos, vuelva al sector. Y sí que están viniendo bastantes jóvenes para el valle de Arratia a montar explotaciones y más que nada agroecológicas. Y además, no solo la gente joven, sino especialmente muchas mujeres que han podido incorporar esta actividad. Hemos hecho una labor de sensibilización de la gente hacia, no solo al producto ecológico, o sea, es hacia valorar la vida en el campo, oportunidades de trabajo. Ha sido un motor también para llegar al medio urbano, que se recampesinice un poco los pensamientos de la gente urbana, que miremos de nuevo a la tierra y empatizar, empatizar tanto la parte que produce y ser conscientes de lo que hay detrás de cada acto de consumo, sea en los alimentos o sea en cualquier otro tipo de producción. Gracias por ver el video.